Residentes de la Ciénaga y los guandules realizaron una peregrinación por diversas calles, denunciando los males sociales que les agobian. Entre ellos demandaron el aumento de las policías para combatir la delincuencia. En tanto, Virmalice García trabajó la historia y nos comenta. Los feligreses de las barroquias San Martín de Porres, Santo Domingo Sabio, San Ignacio de Loyola y la Capilla San Luis Gonzaga recorrieron los barrios de los guandules Guayupita y la Ciénaga con motivo del Día de la Altagracia. Allí aprovecharon para solicitar al director de la Policía Nacional el aumento de los agentes del orden porque están arropados por la delincuencia. Que lo que se necesita en nuestros sectores son miembros de la policía, que haya más miembros de la policía, porque los estudiantes los están atracando cuando van a la universidad. Las personas que salen a las 5 de la mañana a su trabajo están siendo atracadas porque no tenemos policía suficiente para proteger. Siempre tengo temor de mi barrio, pero yo lo único que pido es seguridad, más o menos después de Dios, quiero seguridad para mí y para mis hijas y para los demás. Más seguridad porque aquí, en estos barrios, ya usted sabe, como los comunitarios a veces no podemos salir. ¿Te oye? Al finalizar la Eucaristía, el sacerdote Macobi leyó un manifiesto denunciando la intranquilidad que viven en estos sectores. Es lamentable que como familia tengamos que cambiar muchos de nuestros dinamismos cotidianos debido al desenfreno delincuencial que nos arropa. No queremos seguir recibiendo promesas de las autoridades del orden y gubernamentales en general sobre seguridad y justicia. Mientras el párroco Aquiles Osuna catalogó como un desorden los desalojos realizados a los residentes a orillas de Río, en los cuandules y la ciénega, porque muchos de ellos viven ahora en peores condiciones. Apoyamos el desalojo como iglesia, como compañía de Jesús. Ahora apoyamos un desalojo justo, no de la manera como en muchas ocasiones se ha dado y se sigue dando. Sufro de la vista, de los huesos y estoy pasando mucho trabajo junto con dos niñas. Una niña pequeña y otra más grande, durmiendo en el piso. Los chelitos no me dieron para comprar. Los residentes en los cuandules y la ciénega aseguraron que cada día viven más inquietos por el alto índice de los hechos delictivos, por lo que insistieron en el aumento de la cantidad de policías para los destacamentos de estos sectores. Virna Lisi Garesiales informó.